¡Muy buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes a Dios! Nosotros venimos a presentaros nuestro baile de profes Todos nuestros alumnos han hecho un gran trabajo han pasado muchas horas trabajando para que lo paséis bien y nosotros como no somos menos queremos daros nuestro agradecimiento en forma de baile espero que os guste y muchas gracias ¡Buenas tardes a Dios! ¡Buenas tardes a Dios! ¡Buenas tardes a Dios! Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. Hay que tocar a usted, ocupe su localidad, y en todos los atentos, a punto está de levantar su piel. ¡Suscríbete al canal! 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 No es tú, no es tú. Viene tu proyección Soni, baby, hace ratón Quiero feliz, otra vez me la con Una roba como yo, no está pa' robatón Una roba como yo, no está pa' tipo somos Pa' mi todo Pa' mi todo, pa' mi todo Quiero feliz, otra vez me la con Una roba como yo, no está pa' que te critiquen Esa parte de mi piquema, que la de la manqueta Contigo la oreja, el cañón Ni un suplique, ni un suplique Tu tendite, tu familia que te critique Ya paramos tu chica, pero el que desalpire Déjate de la esquina de la suelta La brisa en la puerta y la voz en la suelta Se felice, se felice, revolviste la cura Las mujeres, la bollona, las mujeres, la altura La brisa en la suelta La brisa en la suelta La brisa en la suelta